El Gobierno Municipal de Silao y el Sistema DIF Municipal hicieron la segunda entrega de más de 2.000 apoyos para mejorar las casas y transformar la vida de los silauenses mediante el programa Mejora tu vivienda en las antiguas instalaciones de la feria. El presidente municipal de Silao, Carlos García Villaseñor, y la presidenta del DIF Municipal, Ivonne Castro Tobar, otorgaron 142 paquetes de láminas, 180 kits de baño, 1.737 bultos de cemento y 180 calentadores solares a 370 familias beneficiadas para dignificar su hogar. Y esto no fue una ocurrencia. Yo creo que hay coincidencias y hay diocidencias. Entonces cuando en el DIF empiezan a buscar qué es lo que hace falta y te propones y te pones en un sentido propositivo a buscar qué personas de buen corazón y qué personas pueden ayudar a que surjan estas cosas, pues así fue como localizamos a esta persona. Como ustedes recordarán, yo en algún tiempo fui ferretero y esa persona de alguna manera también es ferretera y fue ferretera y fue también de la asociación de ferreteros. Y entonces ella nos buscó, encontramos esta coincidencia y entonces en esa coincidencia fue cuando nos están regalando, hoy ya además de todo lo que ya estamos dando, nos están regalando o nos están donando más de dos mil baños para seguir apoyando a la gente de Silao. Algunos de los beneficiarios son originarios de las comunidades Bajío de Bonillas, Baño de Agua Caliente, Laredo, La Calaverna y de colonias como San Juan de los Durán y Nuevo Refugio, entre otras. La señora Rosa Flores Arriaga, de la comunidad de Medranos, agradeció el apoyo por parte del DIF y el gobierno municipal que encabeza Carlos García Villaseñor. Mencionó que ella no contaba con un baño digno y ahora, a través de este programa, se puede mejorar la calidad de vida en su hogar. Para Noti13, Gaby Bárcenas.